Así que estoy atrapada día tras día en interminables jornadas de trabajo a solas con mi maniático archienemigo. Cuatro quejas esta semana, cuatro. Y esto es un punto. Cuando pones punto al final... Más vale que partes ese donut de mi vista si no quieres que te lo metas al colon. Vosotros sois la peor parte de mi trabajo. Vamos a contratar a un director ejecutivo que supervisará todos los departamentos. El puesto es para mí, Fresita. Si me eligen a mí, te despediré. Me veo incapaz de darte ese placer. No es la primera vez que le dices eso a una mujer. Oye, tú y él estáis... no sé, entre vosotros. Lo odio con toda mi alma. Hijo de perra. Caramba, ¿se celebra algo? La guerra psicológica. Me pregunto qué se debe sentir al ser un tío que utiliza su magnetismo animal como arma. Anoche tuve un sueño un poco raro. Yo estaba en la cama, desnuda. Tengo una teoría. ¿Qué estamos haciendo a este juego que jugamos cada día? Odiar a una persona es inquietantemente parecido a enamorarse de ella.